Yo, 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 bachas desplamadas Matricito a.k.a. chula giles The wheel, exportando odios, representando Madrid Y ahora es una bella historia, no comienza así De nada, un momento, once upon a time Y algo se retorbió, algo fue mal Y antes amaneceires Y ahora, cabezas en tibia La vida marca, aplaudir, piscis Y si el tiempo pasa, quedan cicatrices Ojo por ojo, siempre de mente La sociedad debe pagar, y eso ya lo entiende Solo todo de carne y basura Comunidades de alimaña Escuridad Y no empujan de petardos Mis anchas de plavada No respeto, no sintiendo, no es perdón Esta es mi voluntad Corromper, quebrantar, os caiga oscuridad Si no respeto, no sintiendo, no es perdón No, esta es mi voluntad Corromper, quebrantar, os caiga oscuridad Este chale con mi hombre de Will Enfermo producto, valladolid No hay cordura en ninguno de mis textos Solo rabia, solo muerte, estilo quieto Voy a arrancarte el vientre Y arrancarte cada uno de tus jodidos dientes Solo odio en mi mente Solo ansias de joderte A mí me paso hasta tu alma, no con mi sonido A mí me paso hasta tu alma, punta de cuchillo No me mires como si fuera un loco Soy un profeta en este mundo de despojos Os traigo paz, como tu sierra Os traigo amor, desde mi verga Hielos al ojo y cuchillas oxidadas Herramientas de mis anchas desplavadas No respeto, no sintiéndonos, perdón Esta es mi voluntad Corromper, quebrantar, os caiga oscuridad Si no respeto, no sintiéndonos, perdón Esta es mi voluntad Corromper, quebrantar, os caiga oscuridad Suscríbete al canal